VIN ENAMORADO ... TOTAT ... My funny man Stayed by my side Where I have been My funny man ¿Por qué escondiste donde había sido? ¡Bien! ¡Mucha fe! ¡Tengo que darme prisa! ¡Deprisa! Autorefos. ¡Vamos, vamos, deprisa! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Disculpen! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Atrás, atrás! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Razí! Bien. No bear, no bear disculpen. No bear nada. Bien. ¡Ah! ¡Grabias! Sí. ¡Es preciosa! ¡Voy atrás! ¡Disculpe! ¡Bien! ¡Gracias! Entrada de artistas. ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Las manos fuera! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Mmm! ¡W trabajo! ¡Ow! ¡W trabajo! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh...! ¡Mmm! Aquí tiene. Quédese al cambio. ¿Quiere que le eche una mano? Gracias. Gracias. Aquí está bien. Hasta luego. Estaré aquí fuera. ¡Oh, sí! Perfecto. Me ha quedado perfecto. Disculpe. Bien. ¡Espere! Está bien, señorita Roxy. Adelante. Pase. Gracias. Gracias. Hola. ¿Son para mí? ¿Pero qué? Vamos, majadero. Es la última vez. ¡Fuera! Buenas noches. ¿Qué? ¡Ahá! ¡A ver, un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!